Acto 5, Capitulo 4 Liberación Colmena del Enjambre 9 y 11 horas de la mañana Sí, yo también ¿Qué diablos? Empezamos a disparar ¡Ahora! ¡Los tenemos! ¡Cállate! ¡No está llegando! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Los tenemos! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡Los tenemos! No se, me han dado por todo el lado. Dios mío. Vale, no se puede pasar por ahí. ¿En serio? ¡No, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Pero, tío! ¡No se, por mí! ¡Reúnete con Reina! ¡Sí, por lo menos! ¡Ya, we got them! ¡Ey, keep coming! ¡Ey, back! ¡No se puede ir a ningún lado! ¡Está bloqueado! ¡No se puede ir a la izquierda! ¡No se puede ir a la izquierda! ¡Ha! ¡Goto! ¿Más? ¿Pero qué cojones es eso? Hasta luego, ¿eh? No se puede Venga, tío ¡Pero venga, tío! ¡Venga, tío! Y me da con los dos Venga, vamos a ver, a darle caña Putos tentáculos de mierda ¡Pero por qué tienes cliente a mi lado, tío! ¡Pero por qué tienes cliente a mi lado, tío! ¡Pero no te pongas delante! ¡Pero no te pongas delante! En serio, tío ¡Pero no te pongas por culo, tío! ¡No es el...! ¡Pero por qué tienes cliente a mi lado! ¡Reloading! ¡Vamos por los tentáculos! ¡Firir ahora! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos! 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 ¡Sí, eso es lo que te entiendan, los tentáculos! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pero cómo me da, tío! ¡Estoy soltando! ¡Mierda, ya, coño! ¡Mierda, si queda, tío! ¡Nos podrían oír a los tentáculos! ¡No, tío! ¡Nos ir! ¡No, p***! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Vamos, no hay ahí. Oh, han fallado, venga en serio. Venga dale. Venga, venga. Vamos. Vamos. Ahí va, eh. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos. Vamos, coño. Vamos, coño. Vamos, coño. Vamos, coño. Vamos, coño. Vamos, vamos, vamos. Oh, otro está abajo. ¿En serio? ¿Pero qué puto mierda es esto? Por dios. Oh, es que lo flipo, tío. Once you pin that tentacle, tear it off. Venga, tío. Venga, tío. Launching. No es posible en el momento. Sorry. ¿Por qué? W-Pecines. No me digas, tío. Voy a buscar el tentacle pero si este juego no se quedan enganchados. No me dejará tieso. W-Pecines. No, no se ha morido otra vez. Justo. ¿Por qué? A ver, me voy a buscar un momento, ¿no? Sorry, tienes que esperar. ¡Venga, vamos! ¡No le da! ¡No le da porque siempre se mueve! ¿Qué? ¿Vas a soltarlo o qué? ¡Falla! ¿Cómo no? ¿Me cago en todo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Para! ¡Cállate! ¿Aún no? ¡Ay! ¡Pero por qué no puedo moverme! ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¡Es que lo flipo, tío! ¡Puta mierda de juego! ¡Pero por qué no puedo moverme! ¡Pero por qué no puedo moverme! ¡Vamos a comer! ¡Aquí no eran! ¡El polvo! ¡Pero por qué no puedo moverme! Ah, tío, voy a esperar a que hay más fusiles. Vamos, el tercero por lo menos. Vamos, tío. Vamos, tío. Joder, tío. Oh, mierda, tío, voy a morir ya. Venga, tío. Ya, ¿no cuántos tiros le he dado, tío? Ahora, coño, dos, tres. Vamos, 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 ya está, ya solo quedan dos, vamos, a ver si puedo poder. Venga, vamos. No te metes, es que importa, tío. No te metes, es que importa. Oh, mierda, y me quedé enganchado, en serio? Puta piedra de mierda. Yeah, stand by, we're reloading. Not possible at the moment, sorry. Missiles are away. Buckets outgoing. I'm pushing my arm. D.D. Take him out. Not possible at the moment, sorry. Hold on, I can't do it yet. Reloading. Vamos. Vamos. Here they come. Es que no le da. Ah, me ha liderado, a ver. Me voy a tener dos, tres otra vez, a ver si le da un poco más de daño. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí. Uno, dos, tres. Vamos corriendo, vamos corriendo. Ahí vamos, fuego Ya se lo queda uno, venga Ya se lo queda uno Vamos Y se tira por mi todo el rato, seguro Se lo sabía Oh, miedo, han asaltado ¡Vamos! ¡Vamos, puto bicho de mierda! ¡Vamos! A mí más misiles, quiero dos, quiero dos Tres, quiero tres, vamos a esquivar hasta tener tres Vamos Vale, venga, vamos Tiene que haberte dolido eso Venga, tío, baja el brazo al suelo, dame la mano Ahí, ahí Vamos Ahí, una Dos Tres No lo mueves ahí, cabrón No, dos Pues sí No sé qué va ni ahora Vamos Para, fuera Vamos, vamos, vamos Sí Mira aquí viene Mira aquí viene Oh, no El pecho ¿Otras? Just finish that damn thing off. Quiet. Hey Barrett, what's the Raven's condition? Main rotor's okay, your shell's gone. Why? I just had an idea. What? Watch out, it's launching again! Hey Barrett, go for it! It'll... It's launching more of those things! You don't get there! Let's go! Let's go! Let's go! No se bien que tengo que hacer! Vale, creo que me ha petado. Yaga... Yaga... Como? Vamos a ver, coño Esto tiene que ser posible, joder Ya me capo en todo, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cerebrito, cerebrito! ¡Vamos a por la reina! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡No! ¡No sabía que encontraríamos esto! No, 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 no... No, 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 no... If I'm released, I'll die. They've seen to that. Katie, come me loose. Please. Reyna, please. Katie. You can't ask her to... Don't. Just let me say goodbye. No. Take it. Again. No. It's okay. It's okay. This isn't over. So get her somewhere safe. I don't need protection. I know. You need time. Trust me. I've been there. She wanted you to have that. It was. It was my grandmother's. I never knew her. This isn't over. It's beautiful. Hijos de puta Eso era el puto símbolo locust Bueno, ya sabemos que habrá Otra parte más Lo cual es bueno O malo No lo sabemos, ya veremos Espero que os haya gustado La campaña en locura terminada Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y quizá os ayude un poco a pasarosla a vosotros Estados atentos porque voy a subir otro vídeo En el que voy a Hacer una colección de todas y cada una De mis muertes durante la campaña en locura Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Y nada, dadle al like Y suscribiros si no lo habéis hecho ya Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gantudillas! ¡Hasta luego!